Al salir fue atacada por seis, lo que parecen ser menores de edad, seis adolescentes. Golpes, robo de tipo piraña y lo que quedó registrado en estas imágenes. El robo de lo que llevaban en las manos, que eran algunas bolsas presumiblemente de la compra que habían hecho en ese centro comercial. Y luego la escapatoria por una de las calles, recordamos, más concurridas de Viña del Mar, recontra turística a metros de la Plaza Vergara y del Hotel O'Higgins, dos de los puntos más céntricos que tiene aquella ciudad. Fíjense lo que es lo que quedó registrado. Seis, insistimos, presumiblemente adolescentes, golpes a la pareja y el robo casi en cuestión de segundos, o en fracciones de segundos, de modalidad piraña y a dos turistas de la República Argentina. ¡Suscríbete al canal!